Receta contra el mal de ojo y los chismes, que últimamente hay muchos chismes donde sea. Ya basta señores, estén hablando de nuestros seres. Sí, verdad. Y tan buenas que somos. Pero es una receta buenísima. Esta se la prometo amigos de que tú haces esta receta, te quitas todos los chismes de encima y todo el mal de ojo. Te vas a conseguir tres limones verdes, verdes así como los tengo yo aquí. Le vas a poner perfume tuyo, del que más usas, que yo uso este. Buenísimo, de moni, que huele súper rico. Le pones perfume y te vas a barrer de los pies a la cabeza, rezando un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo que te quiten todas esas energías negativas y barriéndote bien por todo, preferentemente desnudo adentro de tu casa. No quiero escándalos en la calle. Muy bien. Por cierto, ahí están todos los ingredientes para que anoten, amigas. Y ya te estás, terminas de barrer, tienes que hacerlo un martes, preferentemente el martes mañana. ¿Por qué, moni? Porque el martes es cuando es el día de martes, cuando agarra más fuerza completamente. Por eso dicen que cuando tú sueñas un martes, los sueños se hacen realidad. Ah, sí. Cuando tú, por eso yo tengo los martes de sueños, porque la gente cuando sueña el martes es cuando se te va a hacer realidad el sueño. Ok. Porque es muy fuerte el día. El viernes para el amor, el martes para quitarnos todas las energías negativas, el lunes para el trabajo, el miércoles es para pregúntale a moni, que ahorita me van a hacer unas preguntas. Uy, ya hay preguntas. Y ya te limpiaste completamente y los vas a envolver en papel aluminio y los vas a ir a tirar lejos de tu casa. Ok. Preferentemente lo más lejos y en un basurero para que no vaya a ver, diga, ay, moni, me ande echando ahí los limones y eso. Para esto te vas a conseguir una veladora blanca, así como la tengo yo aquí, un vaso con agua, cristalino. La imagen del arcángel Gabriel, que ya la tengo aquí para que nos ayude más, un plato de barro en papel aluminio forrado. Uh-huh. Una cadena de oro o de plata, la que tengas, preferentemente, vas a poner la cadena así envuelta en la veladora. Le vas a poner a la veladora arriba canela, canela en polvo, diamantina dorada, y aquí la traigo. Es para que nos oigan todos los seres de luz tantita. Pachuli, no es otra cosa, señores, es pachuli, así que... No malinterpreten. No, me anden, me anden, me anden, me anden, me anden, ya basta, es pachuli, pero mira, huele a pachuli. Ay, qué rico huele. Pachuli, esencia de lavanda, le vamos a poner adentro. De lavanda, no, de la banda. De lavanda, esencia de pachuli también, para que agarre más fuerza todavía. Y la vamos a prender despuesito de que nos va a... Le rezamos un Padre Nuestro, un Ave María, la prendemos, la dejamos prendida hasta que se acabe. Ya cuando se acaba la veladora, se cambia el agua todos los días, se quitará el agua a la calle, los lavas bien, los vuelves a poner. Ok. Se acaba la veladora, tú quitas tu cadena y te la vas a estar poniendo. Ok. Y esto te va a ayudar, que sea de oro o de plata, y te va a estar ayudando como si fuera un amuleto. Una protección. Una protección. Se acaba esto y vas a conseguir una vela que tenga tres mechas. Una, dos, tres, tres mechas. Yo la traje así, pero puede ser en forma rectangular, redonda, como ustedes quieran. Ok. Y tiene las tres mechas. Se acabó la veladora, vas a prender esta veladora de las tres mechas. Tiene que ser de color rojo. Rojo o blanco. Ok. Para cortar todo lo negativo, la prendes con las tres mechas, le reces un par de nueve sobre una de María. La prendes también sobre un papel aluminio, así como este. Y ya cuando se termine completamente la vela, tú recoges el papel aluminio, todo, y vas y lo tiras lejos de tu casa. Y te prometo que se quitan los chismes. Oye, pues entonces, me llevo todos los ingredientes de una vez. Llévate el patchouli de una vez. Oye, qué rico huele el patchouli, ¿eh? Sí, es patchouli. ¿Este dónde lo podemos conseguir, Moni? Ahí en cualquier botánico, hiervería ahí en el mercado. Ajá. Es buenísimo. Oye, está excelente. Muchas gracias por esta receta. Moni, tengo aquí algunas de las preguntas que ha estado haciendo el público. Ya se pusieron en contacto. Bueno, muchísima gente fue la que se puso en contacto. No podemos responder en este momento cada una de ellas, pero ¿te parece que vayamos con algunas preguntas? Claro que sí. Y primero, bueno, gracias, Moni. Nos vamos con esta persona que dice, también quisiera saber mi predicción en mi futuro. ¿Cómo me va a ir respecto a todo? Ella es María de Jesús Hernández Banegas. Su fecha de nacimiento es el 24 de diciembre de 1992. Es buenísimo, porque nació el día de antes, un día antes de Navidad. Acuérdense que ella es Capricornio. El Capricornio viene siendo el maestro, el que siempre tiene toda la paciencia del mundo, ayuda a los demás, es el pilar de la casa, sobre todo el que le juntas a estar cerca de toda la familia. Pero te veo que vas a tener un cambio muy importante, que viene siendo cuestiones de trabajo. Yo creo que te van a aumentar tu sueldo o te van a dar otro puesto ya para el 24 de septiembre y ya te cambió la suerte. Ok, muy bien. Vámonos con otro mensaje de alguien del público. Ahora nos vamos con una persona, una chica que se llama Brenda Elena Lara. Ella, su nombre completo es Brenda Elena Lara Echavarría. Su pregunta es la siguiente, ¿quiere saber cómo le va a ir en su salud y años, hijos, que me alejes de las personas que me quieren ver mal porque son dos de mis hermanos mayores? Y quiere saber por qué. Su fecha de nacimiento es el 22 de julio del 79 y su nombre, Brenda Elena Lara Echavarría. Pero Echavarría, lamentablemente fíjate que ella sí le ve una situación incómoda en cuestiones de brujería por parte de la familia. Que viene siendo en cuestiones de un dinero que, como que estuvieron peleando un dinero ahí, que era de la mamá y del papá. Y lamentablemente Brenda estuvo en medio de la situación. Pero yo sí te encargo que reces mucho el Salmo 91 de la Biblia, que ese te va a proteger de todos esos problemas y de chismes entre la familia. Pero le veo un problema muy fuerte ahora en el mes de octubre. Así que no se peleen. Es horrible eso que te pelees entre los hermanos. Que hagan la receta. Haz esta receta, Brenda. Bueno, esta receta. Oye, hay otra persona, Daniela Valdés. Ella quiere conocer su horóscopo. Ella es Géminis. Y es del 6 de junio de 1991. Géminis es el gemelo, que eso es buenísimo signo porque siempre son los servidores públicos. Es el abogado, el deportista, el médico. A Géminis le encanta estar atendiendo a todos los demás. Y es una persona que le gusta estar bien con todo mundo, menos con la familia. Siempre se pelea mucho con la familia. O con la esposa, o con la pareja. Por eso te pido que tengas mucha paciencia si te estás casada. Pero últimamente a Géminis les va a ir súper bien. Ahora en el mes de octubre y noviembre van a tener una racha buenísima a mí. Así que a comprar lotería. Muy bien. Y por último, vámonos con esta persona que se llama Flor Camacho. Ella es del 28 de noviembre de 1982. ¿Qué fecha nacimiento de eso? Es el 28 de noviembre del 82. Sagitario, el artista, el arte completo, el fuerte, el calor, el intenso. Yo creo que te van a venir cosas todavía más positivas. La veo que adelgaza mucho, que se va a renovar completamente en cuestiones de su persona. La veo como que se divorció, se separó del marido. Por eso se reinventa otra vez. Pero te voy a estar viendo mejor a partir de que cumpleaños. Que viene siendo el 5 de diciembre. Después del 5 de diciembre, que viene siendo la época de Sagitario también. Vas a empezar a crecer, amiguis. Muy bien. Y a juntar dinero para comprar carro nuevo. No compré carro nuevo y todo el mundo te habla. ¿Verdad que sí? Raro. Por eso no he cambiado el carro. Yo por eso ando en bicicleta. Mejor, ¿verdad? Y en moto. Y más saludable. Oye, Monita, agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Y sobre todo, después de un día como el de ayer, con una situación, una noticia tan importante como lo es la muerte de Juan Gabriel. Y bueno, esto que obviamente se relaciona luego, luego con tus predicciones. Muchos nos acordamos que tú aquí lo platicaste. Dijiste que su salud no andaba muy bien. Y bueno, pues ahora vemos las consecuencias. Sí, lamentablemente. Acuérdense, amigos, que Mono Evidente está para las predicciones, para prevenir todo lo negativo. Ya. Y rezar mucho, creer mucho en Dios y en la Virgen de Guadalupe y en la Virgen María. Tengan toda la fe del mundo y los quiero mucho. Gracias, Moni. Gracias. Nosotros también te queremos mucho y acá nos vemos próximamente. Te esperamos. Saca tres cartas. Ya, de una vez. Ahí va. ¿Cómo ven, Mauro, Mónica, Janet, ustedes allá? No. Yo aquí estoy ya en mis cartas. Mira, tenle mucha confianza porque la verdad, en lo personal, todo lo que me ha dicho, todo va a ser. Mira, yo nada más te voy a decir una cosa. A mí me habían dicho que a lo mejor yo no iba a poder tener hijos. Y el Moni Evidente a mí me dijo, ni te mortifiques. Vas a tener dos. Y mira. Y mira. Ahí estás. Sube dos. Mamá de cuatras. Mamá de cuatras. Impresionante. Muy buena. Es que no se le ocurra decir que otro. Ay, qué miedo. Mejor ni te acerques, Janet. Ni te acerques. Mejor platícanos cómo va a estar el clima.